Un placer, estalló el verano Estalló el verano Fresquete para estallar el verano 20 grados de máxima, 21 de máxima Pero es 21 21 de máxima, es 21 Del 12, Capicúa, yo que se te tire un poco de todo lo que te sirva Agarrate lo que te sirva 21 del 12 y tenemos El día más largo del año Y a partir de mañana, no lo dijo cada vez Estaba haciendo otra palabra No, estaba Tenés otra cosa que hacer y te entreverás No, pioquitos hay varios Vamos a escuchar un poquito a los compañeros Escuchame una cosa Hoy es el día más largo Ya lo dijo Camila, a partir de mañana ya se empiezan a cortar Increíblemente Veníamos en ascenso y ahora empezamos la bajada Por el 21 de junio Olvidate, el 21 de junio ¿Cómo anda? ¿Viene usted? ¿Tanto tiempo? Después nos van a tener que pasar la rutina intermitente Una semana sí, una semana no ¿De qué? La semana pasada no estaba La semana viene Ay, no, no, no ¿O viene más seguido? ¿Cómo vino? ¿Qué le afectó? La verdad que la atrevi... Mirá, yo te banco a morir Pero el atrevimiento de Mariana Francesco No le invoco una Y el otro día traje la... Cuestiona mi... Traje la rutina para Lucía, no está Hoy traje la rutina para Cuca Que me la está pidiendo y tampoco está ¿Qué rutina trajo para Lucía? Y el único que te sigue a muerte soy yo ¿Qué rutina trajo? ¿Te la perdí? No, mentira, Lucía, era un chiste Hoy le traje la rutina para Cuca Así que la vamos a mostrar Es una rutina de fuerza para que puedan hacer en su domicilio Decímelo a mí que somos muy parecidas Espectacular Mirá, presta atención y vas a hacer Me estaban criticando por las mancuernas Que estaban un poco viejas No están viejas, tienen experiencia Claro No es lo mismo Es lo que yo siempre digo de mí No es lo mismo, no es lo mismo Tener, ser viejo y tener experiencia no es lo mismo Es distinto Trajemos una rutina para que Lucía pueda hacer en su casa Me encanta Lucía, Victoria o Lucía No, pero nos confundís porque somos parecidas No cambiamos, es para vos la rutina Para la Victoria no, es para vos Seguro que no querés ir al otro lugar que tenés que ir No, por favor ¿Por qué no digo bueno? Nosotros, ¿viste qué? Vamos hasta las doce Nos dan malo, Coco Entonces, mancuernas Estas son de dos kilos Pueden ser las botellitas Pero dos kilos creo que es un peso que está bien Me encanta Arrancamos de arriba hacia abajo Hicimos una movilidad articular Una entrada en calor Sí Un poquito de estiramiento Y arrancamos Muestra los ejercicios con mancuernas Perfecto Mirá, Lucía, porque esta es para vos Me encanta Dedicada especialmente Vuelos laterales Para el brazo Para el desparramo de brazo En realidad para los hombros Para el desparramo de brazo viene después Perfecto Una cosa importante Trajimos poco peso Porque el objetivo es tonificar Y definir muscularmente Me gusta No aumentar el volumen No, por favor Entonces no hay que mover 100 kilos de pre de pecho Como hacés vos que querés crecer No Acá es la definición muscular Hoy es lunes Y la tonificación Entonces Vuelos laterales Con dos kilos yo te diría que 15 repeticiones Vas a andar perfecto Sí, me encanta ¿Está? 15 repeticiones Mirá que parece una pavada Pero vas a estar Puede ser Mirá la alternativa que te voy a dar Sí Si te querés poner de rodillas Bueno Funciona perfecto Porque Apretá glúteos Abdomen Mantén la postura Y localizás mucho más El ejercicio Pero activando otros grupos musculares Que te ayudan en la postura Claro Después me tengo que levantar Después hay que levantarse Está ahí Ese fue el primero El segundo Apertura invertida ¿Sí? Se llama Que es para músculos escapulares La zona alta de la espalda Claro Acá derechito Derechito Usted la hace también esta como Los montescos y los capuletos Hacían mucho eso Los escapulares Exacto Escapulares Ahí Para tener la zona de la espalda Alta fortalecida Para colaborar con la postura Viste con la abuela que te decía No te encorves nena No te encorves Entonces vos Con esta rutina En vez de estar así Vas a estar acá Esplendida todo el día Con los escapulares al aire Al aire En desayunos En la culpa de Colón En todo eso Vas a estar acá Siempre impecable ¿Está? Ese fue el segundo Lo mismo Yo creo que 15 repeticiones Va a estar bien Perfecto Para el desplome ¿Cómo fue que dijiste? Para el desparramo de brazo Para el desparramo de brazo Puede ser acá Bien Extensiones Ahí trabajamos tríceps Tríceps O puede ser Acá Esta ¿Está? Ponés el brazo paralelo al piso Y extendés Mirá, probalo No seas tímida No, yo no soy tímida Yo estuve a punto de ir a la sociedad médica A decir Tengo un derrame en el brazo Ahí, ahí, ahí No, no Mirá, mirá, mirá Acá arriba Vamos a corregir Fundamental partura Estirá para atrás Y extendés Estiráme el bracito Ahí Bueno, lo que pasa es que duele Ah, viste que hay una cosa sentada en el sillón Y otra cosa ahí Vos podés, la verdad Bien, esa fue Fueron los tres de brazos Me voy al piso Sí Abdominales Oblicuos Cruzo rodillita Coda rodilla Ahí Qué bien ¿Está? 10, 12, 15 de un lado 10, 12, 15 del otro Perfecto Glúteos y posteriores Patadas al cielo Ahí Eso no falla Una pierna libre La otra acá Hay que subir Apoyando talón, ¿no? Cadera, rodilla y hombros alineados Bien Y vuelvo a bajar Apoyando talón o todo el pie Talón, talón, talón Perfecto 8, 10 con una 8, 10 con la otra Muy bien Miráme, te ponés de costado Así Sí Y levantás piernita Me encanta ¿Está? Podés ponerte una tobillera con peso si querés Sí Dos kilitos, tres kilitos Ahí Abeducciones Sin problema Me tomo un mate ¿Está? Perfecto Toda abeducción y glúteo Y después El último Cuadru ¿Cuál? Ahora, Marianita Mirá para vos A ver Cuadrupedia Y pateo hacia arriba Pateo 25 Ahí Ahí trabajamos glúteos Y posteriores esquiotibiales Ah, me encanta Marianita lo hace 15, 25 ¿Cuánto? El orden de la Si estamos trabajando con poco peso Yo diría que el entorno De las 15 repeticiones Lucía va a estar bien Y por lo menos Tres vueltas, ¿no? O sea Todo este circuito que te mostré Tres veces Tres veces Me encanta Si no, no movemos la aguja Dos veces por semana ¿Coco usted está haciendo? Tres Más de dos veces por semana Dos o tres veces por semana En realidad Cuca estaba en actividad Lo está haciendo Estaba haciendo el club Hasta que tuvo este parate Por que los clausuraron Que los cerraron Con que lo incorpore en la casa Dos o tres veces por semana Va a estar bien Lucía hace lo mismo Me encanta Un éxito Si podés complementarlo Con un trabajito aeróbico Después Aunque sea una caminata De media hora Está bueno Para quemar un poquito de calorías Y complementarlo Con cerrar la boca Y ya está No cerrarla No cerrarla El sentir bien Lo que hay que comer ¿Verdad? Comer saludable Comer saludable Comer saludable La vi medio enojada ayer ¿Qué pasó? En las redes No estaba enojada No fue enojada No fue enojada No Fue una aclaración No, no Fue una reflexión Una reflexión Muy bien ¿Me lo perdí? Y si Coco Te lo perdés ¿Por qué no lo seguís? No lo seguís No, no cuentan nada Claro Porque subí una foto En serio Puse una foto Yo te cuento Puse una foto Puse una foto Y la gente se que le dijo Ay, qué flaca No, no todo Algunas chicas Algunas señoras Qué flaca, qué flaca Como si ser flaco Fuera un pecado Estás enferma No, claro Yo siempre le digo a mis hijos No hay que hablar Del cuerpo de las personas Exacto Fue lo que dije ¿Por qué pensamos Que podemos opinar Tan libremente Del cuerpo Primero que En mi caso Siempre fui flaca O lo que fuera Pero ponele que No sé Que te pasa algo Y te están diciendo Qué flaca O sea Acá me pongo serio Yo conozco a Emiliano El prototipo de los brocal El videotipo Son todos flacos Pero aparte Si estuviera teniendo un problema Realmente Que hace que esté flaca El comentario no aporta nada No aporta nada Realmente no aporta nada Pero no Es como lo que dice Lucia ¿Por qué? Cuando ves una foto De una persona Que está feliz O está pasando O está en un lugar lindo O lo que fuera ¿Por qué pensamos Que tenemos El derecho De opinar Del cuerpo del otro? ¿Por qué? ¿O por qué tiene que ser Es el centro? Claro Y sobre todo Tomarse cinco segundos Antes de poner el comentario Que no lleva nada Necesito ponerlo Porque yo A mí me lleva cinco segundos Pero a la persona capaz Que le modifica el día A ver A mí no me modifica Que me digan Qué flaca que sos Porque si es verdad Soy flaca Toda la vida fui flaca Y entreno Me cuido Quiero ver No importa Pero lo que pienso es Capaz que a otra persona Sí le afecta Le digan Qué flaca O qué gorda O qué esto Qué brazo Y por qué siempre Lo hemos hablado Cuantas veces acá Siempre las terminan Siendo las mujeres Las que más comentan Y hacen ese tipo de cosas Que decís ¿Por qué? No, bueno Está que ahí Me hizo una catarsis Y este No, fue bien interesante Estalló en verano Y ayer estalló brocal No, pero no fue Desde el enojo Está perfecto Fue realmente Desde la reflexión De dejemos de preocuparnos Tanto por el cuerpo del otro O cómo está el otro Si es Qué es ser ¿Cuál es la vara De que si sos flaco O no sos flaco Sí, sí ¿Cuál es el límite? Sentirse bien uno Eso fue lo que dije Sentirse bien uno Como uno se sienta bien Totalmente Y para sentirse bien Nosotros tenemos a Mariano Francesco Le un placer de nombre ¿Volvés Mariano? ¿Volvés? El miércoles cerramos el El próximo lunes Sí No, miércoles ¿Cómo el lunes? Ah, este miércoles cerramos Ah, pensé que habías dicho el lunes ¿Cómo? 23 23, 23 ¿Es el último de este año? Sí, sí Estás adelantada Estás apurada Marianita 23 cerramos 23 cerramos Gracias Mariano Nos vemos Placer enorme Y atención porque tengo